Hola, hola, les voy a ver la appan. Hola, 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 yo pregara. Para saber si quitan esta pizza y en seta azitre. Luego se van a Youtube. Que buscamos mi temen, mi, pregara. Hola, 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 hola. ¡Listo! ¡Pruébate! ¡Listo! ¡Pruébate! ¡Listo! ¡Listo! ¿Listo? 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 ¡Ah! ¡Dígame! ¡Quítese! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres calor! ¡Vamos a comer, los copias! ¡Vamos a comer! ¡Voy a dejarse nuestro cadáver! Una olla, una papa Hoy, el Tribunal Electoral tiene un código de imágenes que promueve la transparencia y la justicia abierta Con responsabilidad honestidad e independencia reprendamos nuestro compromiso sin contar que la justicia cumple el respeto a los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Tribunal Electoral, protege tu voto del fiel de la máxima. ¡En la cárcel! ¡Celebran con la empresa Blanca Luz Mariana! ¡Lleva a vos deliciosos perros! ¡Venga a vos, son 99 pesos! ¡En la cárcel! ¡Con tres piezas a 45 pesos! ¡Sí! ¡A sólo 45 pesos! ¡Víntese! La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada internal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acuérdate de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Presumes con enfermedades crónicas. ¿Cuántos son sus contenidos? ¡Vacunense! ¿Cuántos son sus contenidos? ¡Gobierno de México! ¿Qué? ¡Llevo! 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 ¡Precios bajos todos los días! ¡Corre bien! ¡Policía! ¿Me quieren ver muerto? ¡Llevo! 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 ¡¿Está bien?! ¡É, vamos a ver! ¿Está bien? ¡Mira! ¡Ah, días, vamos a ver! ¡Mira, está bien! ¡A ver! ¡Fige, mami! ¡Ja ja ja! ¡Se murió! ¡Toma! Esa es la verdadera mía, mamá. ¿Es la policía? No, no quiero hacer eso. ¿Por qué me toca lo más difícil? Me salgo de la partida. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya no tengo al Grifel, pero sí lo tengo aquí y solo se saca el micrófono. Copico, sí lo tengo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ey! ¡Ese carro me pertenece, eh! ¡Yo lo compré! ¿Me lo robaron? Yo lo robé. Solo dije que era mío porque... Porque sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me voy a dejar de la fuga de la prisión. Mami, ¿te acuerdas del carro que me compré, no? El de 3 millones, el azulito. Ya no lo puedo usar en las misiones. No, como que Roxanne hizo una aplicación y le quitó eso. Pero tú puedas usarlo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Gabriel, también tengo sabor. Ah, ok, ya. ¿Eso ha tratado otro árbol? Ya, ya he plantado un par de árboles. De hecho, le he plantado como 3 árboles. Tengo una jacaranda en México, que está muy bonita. Que va. Este, ya está de tamaño de mi club. Eh, es que... Y mi club está guay, viejo. Este... Aquí está el Spiderman que yo descargué. Y es que viene un árbol. Tiene un buen gusto. Ya casi, ya casi. Yo tengo dos minas, ¿no? Entonces ahí está bien. Este... ¡No es que tú y... ¡Quítese! Pero yo escribí un árbol. Fíjate que ya, desde hace muchos meses, ese proyecto que me parece fantástico, llamado Memorias de un indésil. ¡Ahí está! Memorias de un imbécil. También tengo... ¡¿Cómo no vas a ir a paliar más?! ¡Me dañan! ¡Me dañan! ¡Te mangangan con los paroles! ¡Me encanta! Porque a nosotros... ¡Adiós, quiere que todos los salarios! ...porque he hecho... Este... Solo... No... ...acompañado... Eh... Que no, quiero... Mándome el dinero. ...el recorrido de representados de esas imbecilidades. Entre ellos, este programa. Porque la imbecilidad de dejar notada la carrera de arquitectura y luego encontrarlo con que tenía que trabajar, causó esto, causó esta cosa. Sí, así inició esto. Para quienes no lo sepan, les voy a contar rápidamente cómo empezó nuestra colaboración de este güey y yo en los medios. Él y yo estudiamos juntos la secundaria y la preparatoria. En la preparatoria nos dio por las artes, de hacer obras de teatro y música. Hicimos hacer una película, para lo cual nos juntamos con Héctor Suárez Gómez, el director del estándar del México. Y entre los tres años pasábamos tardes y tardes robando tumbas. Y demás. Y unos muchachos se metían a un cementerio en la noche y para orientarlo, pues sí, nos robamos unas lápidas. Lo que me gusta es Keystone, yo voy a encontrar una aplicación que sí, la tenga. Yo le pongo aplicaciones Spiderman para Miluprengrand, Juegos, Miluprengrand, Game Wars, Jardín de Aparché. Yo le digo que es así, bajas. Cajas que usan. Y yo leía, yo que estaba un chavo, tenía 20 años, y leía mis comerciales y me dijeron, no, le faltan, 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 le faltan. Esa conexión de libros de la croqueta, de la croqueta, de los parisinos, los parisinos. Fiscos de Chafiqueli. Tenías todo el arsenal para podernos inspirar. La revista La Codorniz. Buenos albures. Entonces le hablé a este güey, nos juntamos en su casa, nos super marihuaneamos, nos cargajeamos una tarde entera escribiendo los comerciales, y bueno, los amaron en la agencia de publicidad y la marca. Andrea, que nos tenía en la agencia de publicidad, que era una locutora de televisión cultural, que tenía que leerlos todos sensuales. Andrea. 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 Y que agarraba la palanca con las dos manos. Andrea. Nos empezó a leer. Andrea. ¿Quién fue el pelado que escribió esto y lo aventó y todo, hasta atrás del estudio de la agencia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y entonces, años más tarde ya trabajando en estas nuevas instalaciones de los que estamos aquí? El día de hoy, o sea, Ramón que acababa de botar su carrera de arquitectura y que tenía que trabajar en las manos, y que ya conocía a mis amigotes de la radio, pues de alguna manera acabó entrando a trabajar con nosotros. ¡Guau, guau, guau! Quiero sacar los cartones. Hacen la tela, quería cenar. ¡Quién的! ¡Quiero jugar! Compartir abajo. Es como una casa, pero sí se pueden sacar. En cámara lenta lo puedo hacer volar. Porque mira lo que hago. Mira, le hago esto solo y ya puede volar. Wow, wow, wow. Oh, cámara, rápido, se muere. Te dije que sí. Si yo muestro se desmadea. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias.